Llegó la hora de presentar este vídeo y de qué manera vamos a presentar un vídeo como este en el que vamos a abrir tres íconos gente, tres iconazos, tres sobres de ícono. Yo ya sé obviamente que me tocó, esto lo estoy grabando ya después de haberlos abierto. Estuvieron regularmente bien los sobres la verdad, por ahí uno estuvo medio mal, los otros dos podrían decirse que fueron mini W's. Pero ahorita vamos a empezar este sobre porque el día de hoy salió sorpresa de lanzamiento otra vez, que es estos sobres traen headliners, traen copa libertadores, metamorfos y no sé qué tanto. Vamos a abrir dos, uno al principio del vídeo y otro al final del vídeo. Este es de la cuenta de Alexis que me lo prestó para abrirle su sobre para el vídeo. Entonces vamos a abrirlo y mientras comentamos esperamos que toque algo gente y pues vamos a ver, les decimos toda la suerte. Y si les gustan este tipo de vídeos en el que abrimos varios sobres de varios tipos. Uy es metamorfo, es metamorfo, puede ser bueno. La mayoría de metamorfo son buenos. Holandés, hat de boer, bueno hat de boer es utilizable, para lo que salen estos sobres hat de boer están muy bien. Si les gustan este tipo de vídeos en el que abrimos varios sobres, traemos íconos, varios sobres especiales de estos, más pack opens. Y si yo se los puedo traer mejoras tal vez, pero quiero mucho apoyo gente, muchos likes en este vídeo por favor, que se note la diferencia de compartir estos otros vídeos. Compártanlo gente, por favor, que pues vamos a los íconos y al final vamos con mi sobre. Ya apagué la pantalla, yo no estoy viendo nada en este momento, esperamos que no sea repetido. Solamente en Prime tengo a Kaká, tengo a lo que vendría siendo Daglish, que ya lo vieron, bueno supongo que lo han visto. Y tengo a Sien gente, realmente solo uso a Sien ya Daglish, que acá casi no lo uso la verdad. Así que vamos a ver que sale, ya lo salté, voy a corroborar que lo estén viendo al club, por si acaso. Ok, yo creo que ya me envié al club gente, voy a encender la pantalla. Siendo la pantalla, espero todo haya salido de manera correcta gente, para no echar a perder un sobre que son bastante caros. Este sobre me lo hice porque Taglashico me salió repetido en la bolsa esa. Bien, bien, lo hicimos bien gente. Así que ahora vamos a ir a mi club y vamos a buscar en los jugadores por posición gente, a ver que tenemos gente. Empezamos con portería, empezamos con portería, vamos a quitarnos de atrás para adelante. Oh, siendo en esto yo quisiera un medio campista gente, un gulito o un bien o algo así. ¿Portero? Vamos a quitarnos el portero. ¡Smakel! ¡Ay, qué rápido! ¡Qué poco duro este! ¡Qué poco duro este! Aunque Smakel habrá que probarlo, dicen que es bastante bueno. Voy a probar este full champs a ver que tal, pero... ¡Ay gente, Smakel! ¿Qué dicen gente? ¿Es F o no es F gente? ¿Qué dicen? ¿Es F o no es F gente? Bueno gente, vamos a hacer nosotros sobre gente y a ver que tal nos va. Segundo icono gente. Vamos a hacerlo igual que el pasado. Escondiente por posición entre Gash Michael gente. A ver qué me sale, a ver si no he repetido. Ya le di, ya le dice, está abriendo gente. Ahorita me está mostrando ahí icono, caminante. Está mostrando holandés. Me está mostrando MC en media punta. Y creo que holandés media punta a lo que sale. Bueno, mandamos, 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 mandamos al club. ¿Por si acaso voy a hacer otra ronda de mandamientos? Ok, listo, ya está mandado al club se supone. Entonces vamos a ver, voy a encender. Espero que no sea repetido. Bien. Uy, estaba a punto de abrir un sobre bronce, no sé por qué. Vamos a mi club gente y vamos a empezar. Empezamos otra vez por portería. Ojalá con que no salga portero. Por favor, que no salga portero otra vez. Bien. Defensa derecho, bien. Centrales, bien. Mientras que no fuera algo como un blanco o algo así. Bien, la línea defensiva ya la sacamos, que creo que es lo peorcito. Nuestro centro defensivo, ¿no? Que es donde hagas tu uso y vario basura. Vamos, bien. Uf, se sienten los nervios, ¿eh? Medio derecho creo que no hay nada. MC, vamos por medio izquierdo que es malito. Bien, bien, bien. Que estaba nada más Ryan Geeks. MC. MC puede estar Vieira, creo. Acá este, acá este que ya tengo. Por un momento, uf. MCO, vamos a extremo derecho primero. Bueno, vamos a sacar el MCO ya. Vamos, rápido, rápido. Por favor, que no se me hizo. Uf, pensé que era el 100, pero no. El 100 es el mío. Gente, están quedando cosas tochas, ¿eh? Vamos al extremo derecho. Pues cualquier extremo derecho es bueno, ¿eh? Extremo izquierdo creo que no hay ninguno. Gente, queda delantero y media punta. Vamos por el media punta, gente. Díganme, por favor, que es un media punta. Todos los media punta, leyendas son buenos. Gente, por favor, en el chat pongan media punta. Media punta, media punta. Oh, ya delantero. Me bajó un poco el hype. Creo que Nazario es el único que estaría bien. Bueno, no sé el que sea Nazario. ¿Quién es Drogba? Hey, Drogba. Habrá que probarlo. Un poco tronco se me hace, la verdad. Me hace un poquito tronco. Habrá que probarlo realmente este Drogba. Tiro tiene brutal, pero dudo mucho que sea mejor que mi Daglish, la verdad. Yo creo que Daglish, sí. Bueno, el tiro es mejor, ¿no? Bueno, gente. Este es el segundo ícono, gente. Y vamos por un tercero a ver qué nos toca. Bueno, gente. Tercer y último ícono. Este me lo hice en la cuenta secundaria. Pero aquí tenía también bastantes medias. Entonces, ojalá se nos toque un ícono que pueda usar, gente. Y vamos a darle. Esperamos que toque algo bueno. Ustedes no están viendo. Yo tampoco. Uf, nadie está viendo, ¿eh? Nadie está viendo. ¿Te oye que se está abriendo? Lo saltamos y vamos a mandarlo. Listo, gente. Ya se mandó. Vamos a hacerlo por escondite por posición. Bueno, gente. Ya estamos aquí. Vamos a buscar el ícono que nos tocó. Este es el último ícono que abro en este video. Empezamos otra vez con portería. Espero que no sea portero porque se vea bastante rápido. Bien. Laterales no hay. Ok. Lateral derecho. Por favor, que no. Bien. Central. Bien. Espero yo media punta, gente. Bien. Vamos bien de momento. Vamos a eliminar el medio centro defensivo. Petit. Bueno, gente. Qué rápido salió, la verdad. Petit. Petit no está mal. Tiene stats buenas. Las puedo utilizar en algunos equipos. No me gusta mucho, pero con sombra no creo que vaya mal, gente. Bueno, para este punto del video, obviamente, ya vieron los íconos. ¿Qué les parecieron? Pónganme en los comentarios si estuvieron bien, mal. Si todos fueron F, fueron mini Ws, algunos. Si quieren más videos de estos, yo puedo hacerme más sobres de íconos para traer este tipo de videos. Solamente ocupo mucho apoyo, gente, como lo mencioné. Y pues vamos a abrir mi sobre. Espero que me toque algo porque ya creo que es el tercero que abro de estos y van dos tagliasficos repetidos. O sea, la suerte de estos sobres que tengo yo es brutalmente mala. ¿Es Headliner? Por favor, que sea Headliner. Headliner no está mal. ¿Belga? ¿MCO? ¿Qué es? Bueno, Naigolani. Naigolani es utilizable. Creo que me da como 88. Está muy bien, muy bien. Vean, este tiene... No creo que lo utilice, gente, tiene buenas stats. Pero no creo que lo utilice. Pero tiene stats y números de media para un ícono. Lo dejo ahí. Ustedes dejen los likes y los comentarios y díganme si les gusta. Y pues bueno, hasta aquí está el video de hoy. En la descripción está mi Twitter y mi Twitch para que vayan y me sigan. Por Twitter podemos hablar. Tengo los directs abiertos para que me manden mensajes. Y por Twitch ahí estremeo prácticamente todos los días para que vayan a verme. Y hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!